... Hay un capítulo de la Vidalita, cuando se dice Vidalita en diminutivo o se alude a aquella canción, a aquella letanía de Alberto Williams que todos conocemos y que se solía usar hace mucho tiempo como fondo musical para que algún locutor dijera algunas palabras en la radio, en la radio vieja o se habla de la Vidalita chayera, esto es la Vidalita del carnaval para acudir a una palabra que es como un sello de autenticidad carnavalera y de diversión en las provincias de Catamarca y de La Rioja La Rioja ha hecho más uso, me parece, como decirlo, publicitario lo digo con todo respeto, de esa expresión y hay que agradecérselo porque la Vidalita chayera es una maravilla y logró que algunos autores fuera del gran José Jesús Oyola, que fue el chayero mayor de La Rioja logró que se acercaran a ese universo de alta creatividad autores extraordinarios como el Chango Rodríguez autor de La Vidalita de la Copla, junto al Camino Estacaido Chumadito, el carnaval o Ramoncito Navarro, el de Chukis, de quien hablaremos en uno de estos días La Vidalita chayera es una institución que merece ser rescatada del cuasi olvido al que la someten algunos folcloristas La Vidalita, la Vidalita chayera ser verzcera ¿Qué es lo que sea? ¡Dime! ... Gracias por ver el video.